Aunque me digan que loco estoy, no me da pena decir que me tragué Me enamoré con ella, así que la paso bien Trato, platicarte, a ver que vengo Nosotros somos los profesionales Se ve, se ve, se ve Uy, no entiendo, ni yo mismo me la creo Yo pienso que fue el meneo Cada vez que veo a esa mujer, yo no te creo Ni yo mismo me la creo Doy mi vida por esa mujer Dicen por ahí que ando mal de la cabeza Y que estoy a punto de morirme por ella Se oyen comentarios que mi pobre corazón está vacío Que ando loco, que ando mal de la cabeza Hasta dicen que ella me echó brujería Que era lo único que mis ojos veían Y la gente me decía ¿Qué te sucedes? Les confieso que Ella fue la que me puso el freno, el corazón la entregué En ella encontré Lo que tanto yo andaba buscando Con ella me quedaré Marón, Antonio Granobles, Laiker, Laiker, Jorge Corrales, DJ Son y Alejandro Padilla Aunque me digan que loco estoy No me da pena decir que me tragué Me enamoré con ella así que la pasé Mis amigos dicen que algo me echó Que la vela me prendió Y no es así Me dio su amor Por eso fue que me despegué Les confieso que Ella fue la que me puso el freno, el corazón la entregué En ella encontré Lo que tanto yo andaba buscando Con ella me quedaré DJ Cristian, Alvarito Canole Brian Castaño Ha llegado el que nunca falla ¡Empesa y te! ¡Se me va, se me va! ¡Uy! No entiendo Ni yo mismo me la creo Yo pienso que fue el meneo Cada vez que veo a esa mujer Yo no topeo Ni yo mismo me la creo Doy mi vida por esa mujer ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Uy! No entiendo Ni yo mismo me la creo Yo pienso que fue el meneo Cada vez que veo a esa mujer Yo no topeo Ni yo mismo me la creo Doy mi vida por esa mujer ¡Ee, ee, ee! Aunque me digan que loco estoy No me da pena decir que me tragué Me enamoré con ella así que la pasé Mis amigos dicen que algo me echó Que la vela me prendió Y no es así Me dio su amor Por eso fue que me la entregué Junior Récord y Jan de Producers ¡Uy! No entiendo Ni yo mismo me la creo Yo pienso que fue el meneo Cada vez que veo a esa mujer Yo no topeo Ni yo mismo me la creo Doy mi vida por esa mujer ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Uy! No entiendo Ni yo mismo me la creo Yo pienso que fue el meneo Cada vez que veo a esa mujer Yo no topeo Ni yo mismo me la creo Doy mi vida por esa mujer ¡Ee, ee, ee, ee!